Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Yo soy Angie, me presento para todos los que no me conocen. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un video de una ropa preciosa para esta Navidad o para estas fiestas en familia. Así que espero que se queden a ver este video, que no se vayan, que se queden ahí y vamos a comenzar. Y pues les cuento que este video es patrocinado por Motif. Motif es una tienda online donde ustedes pueden encontrar prendas increíbles de alta calidad. Y ellos ahora van a tener una venta súper grande de viernes negro para que aprovechen ustedes a comprar su outfit para esta Navidad o para estas fiestas en familia. Y bueno, yo les estaré dejando los enlaces en la cajita de información y por aquí les estaré compartiendo mi cupón de descuento. Y bueno, como pueden ver, yo ya ando muy elegante, muy arreglada. Vean, este vestido está precioso, es de terciopelo. En la cámara se ve como azul, pero en realidad es como un verdecito así oscurito, como un verde esmeralda. Está precioso, bueno, yo les estaré mostrando por aquí la imagen. Yo los pedí en size small, en un poquito más grandes. Vienen amplias las tallas, pero la verdad que está súper cómodo, muy bonito. Aquí tiene estas hombreras. Vean. Y la tela, pues, espectacular. Ah, si ustedes son amantes del color negro, rojo, pueden encontrar un montón de cosas increíbles. Esta vez que me encantó porque ustedes saben que me encanta, pues, sacarnos la foto navideña de toda la familia. Pero si a ustedes les gusta andar como un poquito más casual porque van a pasarla en casa. Miren, también tienen estas bufandas que están súper preciosas. Miren, hermosísimas. El color a mí me encantó. Estas se las pueden poner con un vestido y lo pueden usar así como de chal. Vean, lo usan así y como de chal. O lo pueden usar tipo bufanda o si van a salir a algún lugar. Hermoso. Me encanta. Incluso, hasta nos sirve, vean, como María Félix. ¿Cómo ven? Este está muy, muy bonito. No sé si no me da electricidad en el cabello. Pero sí, este lo pueden combinar con unas botas, con una blusita cafecita. Y bueno, incluso hasta para esta temporada, no necesariamente para Navidad. Ustedes saben que ya se viene el frío, pero bueno. No sé cómo es el clima de donde ustedes son, pero aquí ya se vino bueno. También ellos cuentan con accesorios, zapatos. Y vean, yo me encargué esta bolsita porque se me hizo muy bonita, súper práctica. Y viene así. Está hermosísima. Incluso la pueden poner así, miren. Que cierre bien. Y se puede combinar. Yo tengo unas botas de este color, que es un color como camel. Sí, verdad, es como un camel. Y me gustaría así como combinarlas con este. Está muy bonita, vean. La calidad está muy bonita. Y no es muy caro. Miren, así viene. Entonces, como les digo, ustedes pueden encontrar ahí accesorios, zapatillas, zapatos, joyería. Y bueno, tienen muchísimas cosas disponibles. Déjenles muestro este otro vestido que me encantó. Lo que me encanta es que la ropa es muy, muy elegante. Incluso ustedes si trabajan en oficina, si tienen un evento en especial. Déjenme poner este aquí. Si tienen un evento especial, pues esto les cae como anillo al dedo. Aparte, pues sus prendas son muy, muy discretas. Vean este vestido con este holán aquí, así de lado. Está muy bonito. Este lo ordené en size small. Y se me hizo... Y vean, viene así. Ya estarán viendo ustedes cómo se me ve. Lo que me gusta es que también la tela viene doble, vean. Muy buen material. Muy buen material. Estira un poquito, no mucho. Pero este se me hizo precioso. Ok. También si no les gusta como andar muy, muy de negro. Y quisieran como algún detalle. Vean. Este tipo de vestidos me encanta. Miren. Y vean el material. Así viene de la parte de adentro. Tiene esta tira de silicón. Esta tela en blanco. Muy suave. Como de satín. Se podrá decir. Y vean. Viene bien forrado de adentro. O sea que chafa no se ve. Y también los precios están accesibles, muchachos. Porque en realidad ahorita está todo por los cielos. Carísimo. Y... Yo me ordené esta blusita. Vean. Que está preciosa. En color rosa. Muy elegante. Me encanta porque tiene este... Como esta flor. O este moñito. En la parte de enfrente. Miren. Déjense lo enseño. Pero no es como muy stretch. Miren. Este me encantó aquí. Esto se me ha hecho siempre muy elegante. Así como los... Los moños aquí. Los solanes. Y el color rosa. Ya saben que estoy usando rosa en varias decoraciones. Que me fascinó. Ok. Ahora. Por último. Les voy a mostrar. Este otro vestido. Que también está súper elegantísimo. Miren. Este trae un collar aquí en el cuello. De perlitas. Y vean. Súper elegante. De chicas. Esta tienda grita elegancia. Miren. Están bellísimos estos vestidos. Y pues ya estarán ustedes viendo cómo se me ven. Este también tiene hombreras. En lo personal. Casi no uso muchas sombreras. Porque como... Yo casi no tengo mucho cuello. Entonces me veo como así. ¿Me entienden? Pero. Vean. Aquí la tela de abajo. Una tela muy suave. De muy alta calidad. Así que si ustedes quieren aprovechar el descuento del Black Friday. Yo les voy a dejar por aquí mi cupón. Y también les dejaré todos los enlaces de estas prendas. En la cajita de información. Para que se pongan hermosísimas estas fiestas. Así que bueno. Las veo en el siguiente video. Les mando un besote. Un abrazo. Hasta donde quiera que se encuentren. Y las veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!